Entonces José Luis Centorame explicando un poco esta situación y que bueno, por lo menos gracias a Dios se garantiza que van a seguir no solamente las prestaciones, sino los medicamentos, etc. para todos los afiliados de PAMI, sobre todo porque claro, seguramente se van a encontrar con algunas cosas que no están saliendo como salían anteriormente. Bueno, no se preocupen que supuestamente, según lo que nos decía José Luis, el servicio está garantizado. Y ahora tenemos que cambiar de tema porque nos venimos, ahora estamos con Nancy Selcovich, estamos también con el señor Selcovich, que ustedes saben que nos acompaña todos los días a través de un videíto con su música, pero en este caso tenemos que hablar del sorteo de la guía imprescindible. Y bueno, Nancy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ambos en realidad. Sí, no, muchísimas gracias a vos Elizabeth y al canal por siempre darme la oportunidad de poder mostrar el producto, en este caso la guía imprescindible, que estamos ya terminando la campaña con un sorteo como todos los años, es una atención entre casas de familia y anunciantes. En este caso es, bueno, esta guía fue alusión al mundial y en este caso es una cafetera eléctrica. Siempre hacemos una atención, que tienen que traer todos los anunciantes y las casas de familia, ustedes nos dan la posibilidad de traer acá la cuponera. Y bueno, acá tenemos todos los cupones, así que yo estoy trabajando para la guía próxima. Impresionante. Estoy viendo a todos los anunciantes, muchas novedades porque cumplo 25 aniversario. Claro. Así que se va a incorporar, yo estoy viendo muchos anunciantes de Recife, se va a incorporar la localidad. Muy bien. Un QR en la tapa para que la gente pueda abrir la guía desde el celular. O sea, te vas a expandir, te vas a expandir y además te vas a modernizar con el tema del QR. Sí, la guía ya está online también hace un par de años, pero esto como otro servicio que se le va a agregar. Totalmente. Y muchas cositas para la próxima guía. Y ahora acá en este caso, bueno, mi papá que ya lo conocemos, el bandoneonista acá del canal, que siempre también me da una mano con el reparto, aparte que lo dejamos en kiosco, en librería. Él ahora, bueno, va a ser el responsable de sacar un cupón para ver quién se va a llevar la cafetera. La cafetera, excelente. Bueno, señor Selcovich, lo vamos a dejar a ustedes con toda la responsabilidad de sacar el ganador o ganadora. La verdad es que no quisiera quedar bien con todo, pero... Bueno, pero es un sorteo y está muy bien. Pero bueno, vamos a ver quién. Revuelva bastante para ver quién es el afortunado. De todas maneras agradecido al canal y a toda la gente que ha andado en la guía, todo. Muy bien. Así que, sin miedo, sin miedo, revuelva, vamos. Vamos a revuelver bien, ahí que pasa. Es fácil porque la cuponera siempre está acá en la entrada del canal. Aunque por ahí cuánto trajeron, eh? Sí, sí, la mayoría. Yo también ayudé a los anunciantes que por ahí el cupón queda en la guía y la gente se olvida de traerlo. Y es una lástima. Y es una lástima. Así que bueno. ¿Sagir? Sí, sí, saca cualquiera y me lo... A ver, ahí va. ¿Algo de la dita? Ah, no. Bárbaro. Y acá es Noelia... Noelia... Noelia Beter. Belén. Noelia Belén Camargo. Ah, Noelia Belén Camargo, sí. Se ha sido la forreturada. Noelia Belén Camargo. Ahí está. Acá tenemos el celular, bueno, la dirección. Está la dirección también. Para llevarle el cuponcito y llevarle, por supuesto, el sorteo, el premio. ¿Y qué se ganó entonces? Una cafetera eléctrica. Perfecto. Así que bueno, yo ya ahora me voy a comunicar cuando salgo acá del canal para entregarle la cafetera. Muy bien, entonces... Así que Noelia Belén Camargo, felicitaciones. Ha sido la ganadora de la cafetera eléctrica de La Guía 2023. Ok, Noelia Camargo, entonces, felicitaciones. Muchas gracias también por haberse acercado y traer el cupón, que también es algo importante. Sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias a Noelia, a todos los que trajeron el cupón. Por adquirir La Guía, por supuesto. Por adquirir La Guía, por participar. Y bueno, tiene su cafetera que viene bien, ¿no es cierto? Viene bien, tenemos un poquito de frío. Y el café es todo el año, ¿viste? Absolutamente. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, gracias por todo el trabajo que realizan. Y ya saben, entonces, La IEM Prescindible ya se viene para el próximo año. Sí, la edición 2024, que tenemos un aniversario, así que también el sorteo va a ser otro. Bueno, va a haber muchas novedades que tal vez en otra próxima lo contaré. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, vamos a esperar un poquito. Gracias a ustedes. Pero bueno, es importante. Bueno, Noelia, besote. Felicitaciones. Ha sido la ganadora de la cafetera eléctrica. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, video, lo que sea, y volvemos enseguida.